...de ser detenido el exdirector de finanzas de Segalmex. Con él suman ya 11 los detenidos en este fraude millonario hecho precisamente a esta noble institución. Un mensaje para Alerta México, lo mismo es de media millón de personas. Un saludo, un mensaje, Alerta México. Fue en el 2019 cuando el presidente López Obrador anunció la creación de Segalmex. El propósito principal de esta institución era poder darle ayuda alimentaria a los más desprotegidos. Sin duda, el presidente siempre ha planteado las mejoras para este país pero sobre todo para ayudar a los que más lo necesitan. Sin embargo, el pensamiento de estos funcionarios públicos era completamente contrario pues sus intereses estaban por encima de los intereses del pueblo. El presidente López Obrador anunció en el 2019 la entrada en vigor de esta institución llamada Segalmex y también anunciaba quién estaría al frente de esta institución. Seguridad alimentaria mexicana. repito, un nuevo organismo para la seguridad alimentaria mexicana segalmex. En esta responsabilidad va a estar Ignacio Ovalle Fernández para que tengan más información sobre este nuevo organismo Les adelanto que vamos a fusionar a Diconsa y a Diconsa que van a formar parte de este plan de seguridad alimentaria. Ignacio Ovalle Fernández es licenciado en Derecho es director de CONASOTO es director del Instituto Nacional Indigenista y embajador de México en Argentina y en Cuba. El fraude hecho a Segalmex ha representado uno de los golpes más duros al gobierno del presidente López Obrador. Este desvío de recursos es de 142 millones de pesos y están involucrados 12 funcionarios públicos de Segalmex Están involucradas cuatro personas de empresas privadas y también están involucrados seis beneficiarios dando un total entonces de 22 involucrados. Hasta el momento el que ha sido detenido el último detenido es el exdirector de finanzas y este hombre ya ha sido presentado ante las autoridades. Cabe mencionar que de estos 11 detenidos cuatro han sido ya vinculados a proceso. Pero qué complejo es, mexicanos, que un grupo de personas no puedan entender la visión del presidente López Obrador para beneficiar a este país y tengan que manchar el propósito de Segalmex y entonces den de qué hablar a los detractores del presidente como lo hace en su participación este senador de la República. Hay que recordarle al pueblo de México que lo que hoy tiene Segalmex es muchísimo más grande del robo de la estafa maestra. De hecho, es el robo más grande que tiene este sexenio de la cuarta transformación del presidente de la República. Y recordemos que se derivaron 618 expedientes de investigación por presuntas responsabilidades administrativas. Se realizaron 84 actos de fiscalización y presentaron 40 denuncias penales. Fíjense nada más, se presentaron 40 denuncias penales hacia una institución que representa una persona que hoy ya la tienen trabajando en otro lado para que no la puedan perseguir y no la puedan cuestionar. ¿Se acuerdan de Conasupo? Bueno, pues sí, aquel gran robo de Conasupo es la misma persona que estuvo hasta hace algunos meses en Segalmex. Sin embargo, mexicanos, lo que no dice este senador de la República es que fue precisamente el presidente López Obrador en coordinación con Alejandro Gertz Manero quienes iniciaron las investigaciones en contra de estos funcionarios públicos que estaban implicados en este desvío de recursos y en este fraude millonario. Pues que nosotros presentamos la denuncia. Quiero parar tantito aquí. Dice el presidente, nosotros presentamos la denuncia. Mexicanos, yo quiero que usted haga memoria cuando los gobiernos anteriores eran ellos mismos los que presentaban denuncias en contra de sus propios funcionarios. Si usted recuerda alguno, por favor, escriba ahí en la caja de comentarios, porque honestamente yo no recuerdo que estas prácticas se hayan dado anteriormente, pero es precisamente el presidente López Obrador quien dice nosotros fuimos los que iniciamos estas denuncias. Y hay ocho detenidos y hay otras órdenes de aprehensión y es lo mismo, no hay impunidad, no somos iguales a los anteriores presidentes del periodo neoliberal, no somos iguales. O sea, no permitimos a nadie que se robe el dinero, que abuse de su cargo, sea quien sea. Entonces, nuestros adversarios andan buscando que nosotros actuemos mal, que en este caso, por ejemplo, no presentemos denuncia o digamos, como ellos en sus mentes retorcidas piensan, a estos no los tocas, ni que fuera el INE, el INE no se toca. El presidente López Obrador entonces deja claro que va a haber cero impunidad y que él no va a dejar esto de lado y que todos estos hechos se van a esclarecer. Pues de los 22, ahorita ya van 11 los detenidos. Este funcionario público que acaba de ser detenido trabajó para Enrique Peña Nieto y trabajó también para Felipe Calderón y no trabajaron para cualquier puesto mexicanos, trabajaban para puestos importantes de dirección, puestos estratégicos. Qué desafortunado fue Ovalle al elegir a este tipo de personas para que trabajaran con él y coordinaran actividades en Segalmex. Como lo ha dicho el presidente López Obrador, eran personas que ya se habían descompuesto a través del tiempo, que habían agarrado vicios en las diferentes instituciones donde habían estado y desafortunadamente le tocó a Segalmex pagar el plato más roto de todo esto. Pero el presidente también dice, sea quien sea, y si incluso Ovalle, quien era el director entonces de Segalmex, está involucrado en todo esto, tiene que ser detenido y tiene que ser investigado. La fiscalía lo está culpando. La instrucción que yo di y siempre he dado es de que no hay impunidad para nadie. Sí, 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 pero yo tengo una opinión de él buena. Él fue mi jefe cuando yo fui director del Instituto Nacional Indigenista en Tabasco, en 1977, hace más de 40 años y lo considero pues un agente con principios, un agente honesta, no lo considero una persona corrupta. Yo siento que a él, esa es mi opinión y siempre digo lo que pienso, lo traicionaron. Gente que venía de tiempo atrás con él, que se echó a perder y que del antiguo régimen y él les dio entrada, pero sí él también. resulta que tiene responsabilidad, él tiene que asumirla. O sea, cero corrupción, cero impunidad. Ni a mis hermanos, ni a mis hijos. O sea, a mí me eligieron para representar al pueblo de México y no permitir la corrupción. A mí me eligieron dice el presidente López Obrador para representar al pueblo de México y para no ser tapadera de nadie y para no tolerar la corrupción. Derrumba millonario negocio, el diputado del PAN, Cristian Von Roerich, a punto de ser detenido, pues se robaron más de 200 millones de pesos. El cabecilla del cártel inmobiliario, utilizando su puesto público como alcalde, se hizo de múltiples propiedades, así como también de distintos edificios y por supuesto, llevarse el recurso público que iba destinado para obra pública. Aprovechando sus relaciones políticas, se enriquecieron en apenas un par de años. Mancera, Cristian Von Roerich, el actual diputado Jorge Romero y demás panistas, crearon así el cártel inmobiliario. E incluso, uno de los implicados es el actual diputado federal Jorge Romero. Este, en múltiples ocasiones en la Cámara de Diputados, se ha puesto como perro en contra de las iniciativas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo único que les pedimos que nos entiendan es que así como es radical o es extremo desde la visión de la oposición decir que en este gobierno todo está mal, todo es una desgracia, todo ha sido un cúmulo de errores, hermanas, hermanos, es igual de radical, de extremo, desde el punto de vista del oficialismo, decir que en este gobierno todo han sido aciertos. Pero este caso que lo viene a salpicar y se denota, se demuestra que este es muy bueno abriendo la boca, pero así como es bueno para abrir la boca, es muy bueno, pero para robar mexicanos, pues más de 200 millones se lograron embolsar estos zánganos. por eso se los decimos, nunca, nunca, podremos diferir o no, que es más bien sí, pero nunca en el gobierno de México nuestros órganos constitucionalmente autónomos habían estado tan bajo acecho como lo están con la 4T. Actualmente, tres de los implicados ya fueron detenidos por la Fiscalía de la Ciudad de México. Detectives de la Policía de Investigación aprendieron a Ismael N., José Ramón N. y Alejandro N., ex servidores públicos de esa demarcación. Los tres ex servidores públicos fueron asegurados por su probable participación en los delitos de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidores públicos, así como asociación delictuosa. Ante el destape de toda esta ola de corrupción, la Fiscalía de la Ciudad de México no tardó en liberar una orden de aprehensión del hoy prófugo Cristian Von Roerich. Sin embargo, actualmente el cabecilla, el líder de esta banda se encuentra prófugo, se especula que posiblemente ya salió del país. Sin embargo, una vez que lo capturen, muy posiblemente muchos diputados federales actuales del PAN van a ser llamados a declarar o bien tendrían que ser detenidos por su presunta participación en este desvío millonario de recursos públicos. Durante la administración que cabezó Cristian N., actual diputado local y exalcalde en Benito Juárez, a quien agentes de la Policía de Investigación ya buscan, luego de que el Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación Territorial solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra por su probable participación en el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades cometido por servidor público además de asociación delictuosa. Y es que conforme avanza la cuarta transformación, más de estos delitos, más actos de corruptela de la oposición política salen a la luz. El día de ayer lo que se muestra es que no solamente son pisos ilegales con afectaciones inclusive a personas, sino que hay también contratos a empresas fantasma. O sea, en el periodo de la reconstrucción se acuerdan ustedes todo aquel escándalo que hubo de recursos públicos que supuestamente iban para reconstruir, para demoler y que eran parte de una red de corrupción. Bueno, toda esta investigación de la Fiscalía ahora muestra que inclusive no solamente hay estos pisos adicionales, sino que hay contratos de más de 250 millones de pesos. Y es que tras el sismo del año 2017, millones de pesos en recursos públicos fueron destinados a dicha alcaldía justamente para ayudar a los afectados. Pero ni un peso, nada, les llegó porque dicho recurso público fue a parar para la construcción de departamentos, edificios. Así es, mexicanos. Y ahora, tras destaparse toda esta corruptela del pan, están alegando háganme el bendito favor una campaña de desprestigio en su contra. Y como entre ratas se protegen, Margarita Zavala, la esposa de Felipe Calderón, tras perder el control con Acción Nacional hace algunos años, ella denunciaba, así es, ella denunciaba al cártel inmobiliario donde también está implicado Ricardo Anaya. El político que quieras, quien tiene departamentos en otro país a base de la corrupción y solaparlos y ser parte de ello, pues a mí me parece realmente una enorme distancia con respecto a mi persona. ¿Usted está convencida que Ricardo Anaya es corrupto? Mira, lo que estoy diciendo es que sí representa también una política de los moches y basta ahorita, tú ves la comisión de reconstrucción. ¿De los sismos? Hay de los sismos. Está ahí un diputado dueño de Benito Juárez y de la Ciudad de México. ¿Cómo se llama Jorge Triana? Jorge Romero. Jorge Romero, perdón. Jorge Romero, está Toledo, que son del frente y no ha dicho nada Ricardo Anaya sobre ello. Por supuesto que como ya le dieron su hueso para que esta se encuentre calladita, ya le dieron una diputación plurinominal. Esta no dirá absolutamente nada de la corrupción del panismo. La verdad es que no debería de sorprendernos, pero sí hay que señalar, el PAN está decidiendo hundirse en su propia corrupción. Salen a decir que son perseguidos políticos, pero no salen a dar respuestas a la ciudadanía. A ver, Jorge Romero, Santiago Taboada, Cúpula del PAN, explíquenos cómo es que el director jurídico y el director de obras de la alcaldía Benito Juárez, que hoy están detenidos, se hicieron de 500 millones de pesos en bienes. Explíquenos cómo es que desviaron 207 millones de pesos creando empresas fantasmas con el presupuesto de la reconstrucción que estaba destinado para recuperar la vivienda de quienes ustedes pusieron en riesgo, porque se cayeron varios edificios recién construidos por la corrupción inmobiliaria que el PAN tiene en Benito Juárez. Y hay que decirlo, Jorge Romero, que gobernó del 2012 al 2015. Cristian Von Rerich, que hoy está prófugo de la justicia y es a quien salen a defender, que gobernó durante los sismos del 2017, del 2015 al 2018. Y Santiago Taboada, que ha gobernado en 2018 y hasta la fecha, son los que tienen este cárter inmobiliario y este modelo de negocios con el que se han adueñado del PAN en la ciudad financiando las candidaturas en el PAN. No lo digo yo, la propia Margarita Zavala, Felipe Calderón, sus compañeros del PAN, han denunciado que esta corrupción y esta lógica de los moches es la que ha financiado a gran parte de la cúpula del PAN. Y mexicanos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Por favor, regálame una manita arriba, suscríbete al canal y comparte esta información en tus redes sociales. Recordemos que compartiendo esta información ayudamos al presidente López Obrador a poderle hacer frente a los medios de comunicación chayoteros. Por la patria, el presidente y nuestros hijos venceremos. Yo soy Leo Sosa y nos vemos hasta la próxima. No olvides compartir el video en tus redes sociales. También suscríbete y activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los nuevos videos. Porque el poder es una tentación a tonta, a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. ¡Gracias!